Gracias, Álvaro Delgado, sin embargo. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo le va, candidata? Buen día, buen día a todos los compañeros. Estoy muy contentado. Sí, bien bendecida, me dice. Dice, ¿por qué en un afán muy esclarecedor de su campaña y de su equipo, con toda claridad muestran el documento del arrendamiento? Si no hay nada que ocultar. Lo traemos ahorita. Es un asunto de salud pública. Está bien. Es un asunto sencillamente de que se aclaren las cosas, la mentira se contrarresta con la verdad. Claro. Yo le pregunto lo siguiente, después de visitar España y el Vaticano, sobre todo España, y sobre todo los seis días que estuvo en Estados Unidos, se les llama vendepatrias a todos aquellos mexicanos que van al extranjero a solicitar a gobiernos y a organismos extranjeros que intervengan en asuntos que sólo le competen a los mexicanos. No es de ahora, pues es desde el siglo pasado, antepasado, particularmente cuando fueron los conservadores a traer a Maximiliano, no es una dedicatoria para usted. Yo le pregunto a usted, si le parece patriótico ir al Departamento de Estado de Estados Unidos, ir a la OEA a que interfiera en asuntos de los mexicanos. A ver, me da mucha risa la comparación con Maximiliano. Bueno, la verdad de las cosas es que yo tengo dos brújulas, mis valores y la realidad. Y mis valores es relacionarme con gobiernos democráticos. A mí no me va a saber invitar al ejército venezolano a México, ni al ejército ruso después de haber invadido Ucrania, porque él invadió, ni al dictador cubano que violenta los derechos humanos de las personas que viven en Cuba. Yo soy una mujer que cree en la democracia. Mi visita a Estados Unidos atiende una realidad. La semana pasada superamos las exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Esa es la realidad, Álvaro. Dependemos económicamente de nuestras exportaciones. Los empleos de México dependen de que le vaya bien a Estados Unidos y nos compre mercancías. ¿Tú te imaginabas cuando esos que hablaban de vendepatrias en 1994, que el Tratado de Libre Comercio nos iba a llevar a que el 99 por ciento de los televisores que se consumen en Estados Unidos sean fabricados en México? La verdad es que nadie se lo imaginaba. Y había mucha gente de la izquierda que no quería el Tratado de Libre Comercio porque decían que era apoyar el neoliberalismo. Y yo por eso les hice una broma a Morena cuando Morena en conjunto ratificó el Tratado, el T-MEC, y les dije, welcome to neoliberalismo. En mi inglés, fallido, pero ahí lo manejo. Bienvenidos al neoliberalismo. No hay nada más neoliberal que un Tratado de Libre Comercio, pero eso es bueno para México. Eso le ayuda a México. Eso beneficia la relación comercial entre México y Estados Unidos. Mi visita a Estados Unidos tuvo varios sentidos. Uno, hablar con los think tanks, que tienen que ver con los temas económicos, con las inversiones, con la certeza jurídica. ¿Qué les preocupa de México? Y aprovecho para decírselos. Les preocupa la falta de seguridad enormemente. Les preocupa el que no haya suficiente energía, pero sobre todo que no haya energía limpia. Les preocupa la infraestructura, que el puerto de Manzanillo está súper saturado, que la México-Querétaro ya es una odisea poder transitar un tráiler sin que asalten o maten a su chofer. Les preocupa el problema de infraestructura. Les preocupa la falta de capital humano. Y me hablaron estrictamente de carreras como la ingeniería, mecánica eléctrica, como las ingenierías químicas y la programación. Obviamente, quieren venir a invertir a México, pero no hay todas las condiciones. Y obviamente, les preocupa el Estado de Derecho. Les preocupa que la ley no sea la ley, porque ellos manejan fondos de pensionados. Son los retiros de los pensionados canadienses, de los pensionados europeos, que vienen a invertir y tienen que garantizar que le van a pagar sus pensiones a las personas que están manejando su recurso. No es dinero de Trump, es dinero de pensiones o de otros fondos. Entonces, en ese sentido, pude tener un diálogo inteligente, un diálogo con gente. Por cierto, estuvo por ahí el secretario de Finanzas, el jefe de Clinton. Bueno, había personajes muy relevantes en esas reuniones. Ahorita les va a explicar un poco Ildefonso más a detalle. Y fue un diálogo interesante. Y a la OEA, ayer estuve con Guadalupe Tadej, y me aseguró que sí va a haber un plan de observación electoral, que se ha hecho toda la vida. Y yo no mentí cuando dije que faltaba algún trámite, creo que hoy mismo siguen ahí algunos dimes y diretes con alguna observación electoral, pero Guadalupe Tadej se comprometió conmigo ayer, que van a seguir toda la observación electoral que tradicionalmente México ha tenido internacional. Eso no es ser vendepatrias. Eso no significa que le preocupa a Morena que vengan a observar el proceso electoral, si todo está en regla, si los servidores de la nación andan comprando votos todos los días, y eso lo sabes, que todos los días van a las casas a pedirle a la gente que apoyen a su partido o les quitan los programas sociales. Eso lo hacía el partido de antes. Eso que se quejaron lo aprendieron muy bien. Yo es lo que quiero, que hay una elección limpia, democrática, derecha. Pero pues yo no, yo eso de vendepatrias no. ¿Sabes quién se hizo algo indebido? El presidente aceptó ser tercer país seguro sin nada a cambio, sin ningún tipo de negociación, sin plantear la posibilidad de que los mexicanos que están allá tengan la residencia. No peleó por ellos, no peleó por 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada, no peleó recursos para los migrantes que están de paso por México, de los cuales 40 murieron en una estación migratoria. ¿Qué es ser más vendepatrias? ¿Aceptar ser tercer país seguro sin nada a cambio? Yo puse claramente mi postura. En caso de llegar a este espacio, yo sí quiero una negociación frontal. No voy a aceptar ser tercer país seguro a cambio de nada. Tiene que haber recursos para que estos migrantes tengan una vida digna, que se respeten sus derechos humanos. Y de eso hablé con el Papa, de que los países se tienen que abrir a la migración, que los países tienen que ver a los migrantes como una oportunidad y tratarlos de manera digna. Nosotros no hemos tratado bien a los migrantes, Álvaro. Nosotros hemos pateado a los migrantes que vienen a México y varios de ellos murieron. Viven en los parques públicos. No hay apoyos del gobierno para su capacitación y para que puedan tener una estancia tranquila mientras esperan su visa humanitaria. Entonces, para nada, no sé si quieras hacer un comentario. No, no sé si el nombre es Bob Rubin. Ah, Bob Rubin. Estuvo ahí con nosotros. Súper interesante. Quiere muchísimo a México. Es un hombre al que yo respeto en Estados Unidos. Pero bueno, hubo un diálogo bastante interesante. Pero esas historias de la izquierda, de los vendepatrias, no hay cosa peor hoy en México para la soberanía nacional que la delincuencia y el crimen organizado que tiene controlado buena parte del territorio. Muchas gracias. Las entrevistas con el Departamento de Estado de Estados Unidos fueron muy patrióticas. Son como las que tiene el presidente. Igualitas, de patrióticas. Gracias. Gracias. Gracias.